¿Cómo están mis preciosas, mis preciosos angelitos? Bienvenidos sean todos ustedes a tu canal Medium Sin Divel Tarot. Y bueno, empezamos primero de febrero con toda la intención, con toda la positividad, con todo ese amor, con todo ese agradecimiento, pisando con el pie derecho y con una actitud súper positiva, recordándote que tú eres la arquitecta, eres el arquitecto de tu propio destino. Gracias a toda la gente tan preciosa que se estuvo manifestando, que estuvo escribiendo mensajes lindos a TikTok. Ya somos 20 mil en TikTok. Ahí estuve subiendo un video de manifestación que parece que les encantó. Gracias a toda la gente que me está siguiendo en TikTok. Ese video tuvo 250 mil vistas de un momento a otro. Estoy como arroba sin nivel. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, hoy voy a regalar la lectura de tarot a dos personas. Esta vez van a ser dos personas porque también en Facebook, bueno, no vamos tan fuertes como en TikTok, pero ahí vamos. Ya somos 13 mil. De tener mil, ya somos 13 mil, ¿verdad? Así que bueno, estoy como Medium Sin Divel Tarot. Mira, así me puedes encontrar, ¿ok? Y recuerda, no aceptes imitaciones. Recuerda que siempre que tú vas a hacer una cita conmigo, siempre te voy a mandar audio con mi voz. No tengo ni Western Union, yo no acepto nada de eso. Así que siempre te voy a mandar un audio. Y si tú quieres una cita también igualmente conmigo, solamente hay un teléfono. Y es el número de Montreal. No tengo número en Toronto ni en ninguna otra parte del mundo. Solamente el número que ves en YouTube. No hay de otra. Y en el YouTube oficial que es Medium Sin Divel Tarot. Y bueno, mi número es 4387634117, que siempre tiene el ADA más uno que es de Canadá, ¿ok? Y el número es de Montreal. ¿Quién se ganó esta sesión? Ok, ahorita te voy a decir quién se lo ganó. Porque aquí, oh my God, este, es que como es todo, ok, te lo voy a ganar, te lo voy a ganar. Te lo voy a decir quién se lo ganó. Ceci Srey de Facebook. Ceci Srey, ok, te lo voy a mostrar quién se lo ganó. Ceci Srey, ok, ahí está. Puedes tomar un screenshot. Que es top fan de la página. Y querida Cindy, todos los días manifiesto, muchas gracias por compartir estos importantes videos. Te lo ganaste, mi corazón, por tu amor, por tu positividad. Y en Facebook, en YouTube, porque todo es importante para mí. Yo te voy a decir quién se lo ganó su lectura. Por favor, escríbeme a mi WhatsApp, mi corazón. Yo voy a ponerte en comentarios que te lo ganaste. Estoy viendo el comentario más positivo, porque el más positivo se lo va a ganar. Bueno, desde Gambia, África. Está escribiendo desde Gambia, África. Janeth C. Simpson, ok. No sé si pueden verlo. Ella se lo ganó. Ahí está. Es Janeth C. Simpson. Dice, Cindy, gracias por tu lectura. Me he empoderado gracias a tus decretos. No sabes cómo he cambiado. Eres mi rayo de sol en este país. Que no es el mío, alejado de mi familia. Vivo en Gambia, África. Hace nueve años. Tengo una niña de tres años con esta persona de este país. Diferente cultura, idioma, idiosincrasia, religión. Sí estoy afirmando. Aprendí a amarme. Me pinto. Me siento hermosa. Ay, no. Eso me encanta. Me siento hermosa. Gracias a ti en esta sociedad no somos bien mirado. Pues soy extranjera cubana y no estamos casados. He pasado por pruebas duras, como dices. Entonces, esta relación la dejo en manos del universo. Mis arcángeles, mis santos y nuestro Señor. Empecé a confiar en mí. Gracias, gracias. Bendiciones desde Gambia, África. Te lo ganaste, mi corazón. A pulso. Con eso, te lo juro que hasta se me quita lo triste. Se me quita lo amargoso. Se quita todo. Bueno, ahí están las ganadores. Gracias, corazón. Tú haces que me motive. Yo, la verdad, si tú no existieras en mi vida, yo no hago estos videos. No me interesa. Mi razón de vivir es hacer esto, corazón. Es leer las cartas. Es ayudarte. Es ver a mujeres empoderadas. Ver a hombres empoderados. Porque esto que yo te comparto, leer las cartas, no es solamente adivinación. Es que tú te empoderes. Que te pongas a investigar. Que busques de la ley de Asunción. Que busques de otros miles de autores que existen en el universo. Y bueno, ya. Basta. Vamos a empezar la lectura. Cinco minutos de agradecimiento. Pero yo ando intensa hoy, corazón. Vamos a ver qué te quiere decir tu persona especial en el aquí y en el ahora. Vamos a ver, corazón. Empezamos. Tres de oros. La carta del juicio. Y la carta del nueve bastos. Bueno, empezamos con esta sesión. Estoy sintiendo aquí a alguien. Traigo las manos llenas de resistol. Estoy sintiendo aquí a alguien que, para empezar, es alguien que tiene una energía del trabajador o de la trabajadora. Alguien que se la pasa trabajando 24-7. Vive para trabajar. No trabaja para vivir. Vive para trabajar. Y puede ser que trabaja para vivir. Pero más bien, haz de cuenta que su trabajo es número uno en su vida. Esta persona, todo el tiempo, esté como esté, triste, enojado, enfermo, enferma, esté como esté, corazón. Obviamente, si estamos tristes o enojados, vamos a trabajar. Pero esta persona es, yo trabajo. Siento que esta persona también es alguien que tiene un coeficiente intelectual muy alto. Puede ser esto una lectura espejo. Siento que esta persona, corazón, siento que lo que ella hace, perdón, lo que ella hace o lo que él hace, es algo que ella o él se siente muy orgulloso o muy orgullosa de lo que él hace o de lo que ella hace. Es como si se sintiera un pavo real. Siento que también esta persona es alguien que tiene unas manos muy bonitas. Siento alguien que tiene unas manos preciosas. Siento también alguien, fíjate, aquí particularmente, si es hombre, tu persona especial, puede ser mujer también, alguien como con muchos vellos. Puede ser tú o tu persona especial. Siento también aquí la energía de alguien que puede ser que se vista muy bien para ir a trabajar o tenga un cierto uniforme. Porque no forzosamente es el uniforme, así que te pones así como una playera con un logo, ¿no? Para mí uniforme es vestirte diferente a como te vistes normalmente de civil. Siento también aquí alguien que usa una camisa muy vieja. Puede ser del año del caldo que se ponga esta camisa. O alguien que se viste como por diosero o como por diosera cuando llega a su casa. Tú me dirás, ay, no, nada que ver. Nadie se viste así. Yo sí me visto así, corazón. Yo llego a mi casa y nadie me ve. Y yo me pongo así mi camisa, así toda aguada del año de la canica. Y así siento a alguien. Alguien que se pone una camisa o algo viejo, corazón. Y no porque no tenga, sino como que es su comodidad. Siento también aquí a alguien, corazón. No sé por qué hasta me sale como hasta desgarrada la camisa, pero ahí se la está poniendo llena de hoyos. Siento también, fíjate, me viene la energía de la masonería. Yo nunca había sentido esa energía. La masonería, alguna etnia, alguna, alguna religión. Siento aquí energías fuertes de religión, masonería o algún club secreto. Y siento mucho la energía de la iglesia en esta sesión. Puede ser alguna religión. Me están diciendo religión. Y también siento a alguien que hace planes, 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 planes. La siguiente energía, la energía del juicio, la energía del nueve de bastos. Fíjate, aquí yo siento a alguien que en este momento se siente muy cansada o muy cansado referente a una situación que está viviendo. Es como si esta persona estuviera muy cansada de vivir algo o muy cansado de vivir algo, pero no halle la salida a esto. Siento que esta persona ha sido muy paciente contigo o tú has sido muy paciente con ella. Siento también que esta persona está llegando a un momento de su vida donde está en una crisis, en una crisis puede ser de la edad, una crisis de los 40, de los 50, de los 60, de los 30. No lo sé, pero una crisis de la edad. Siento también que esta persona está en un momento de su vida donde la siento como muy nerviosa. Fíjate, también me viene mucho la energía como de resurgir. Siento mucho aquí gente que también ha pasado por un proceso de una depresión. Así marca morirás o bien que pasó por un proceso muy doloroso de su vida y ahorita están resurgiendo como el ave fénix. Así súper empoderada, súper empoderados y te estás dando cuenta que tú eres el poder operante. Siento también aquí como que tu persona especial puede ser tú. Están pasando por una guerra. Para mí una guerra puede ser una guerra interna de alguna creencia que estás tratando de luchar para ya no estar con esto. O puede ser alguna guerra, pues de algo que se vaya a confrontar, que lo ha estado posponiendo. Siento también mucho a alguien que no le gustan las confrontaciones, pero no le queda de otra porque su vida es una confrontadera constantemente, pero no le gusta mucho. Y siento mucho la energía de como del me siento asustado. No sé por qué aquí particularmente siento la energía de las aves, de las palomas. Está un poco choca la cámara. Ahí disculparás corazón en algún punto. Yo prometo cambiar mis equipos corazón en un punto, pero ahorita siento que todavía aguantan. Bueno, el punto es que siento mucho la energía aquí. Fíjate, siento un barandal. No sé si tu casa tengo un barandal, pero estoy sintiendo un barandal. Estoy sintiendo mucho la energía de los ángeles, de los arcángeles. No sé si tú tengas alguna alguna imagen de un ángel, pero estoy sintiendo esa imagen de un ángel. Y siento mucho la energía de las pinturas. No sé si te gusta a ti las pinturas o gente que colecciona arte. Y siento también mucho la energía de las palomas. Siento también la energía. Sí, sí. Fíjate, hace mucho tiempo que no conecto con el lado de los espíritus, pero aquí siento mucho a alguien muy conectado espiritualmente. Siento la energía de medio muy fuerte. Siento espíritus muy marcado. Y siento como alguien que ya no está en este plano que te quiere decir algo. Pero vamos a ver qué nos dicen. Bueno, rey de bastos, la carta del caballero de espadas. Bueno, si nos vamos a los signos, estoy sintiendo claramente, pues, todos. Virgo, Tauro, Capricornio. Aries, Leo, Sagitario. Bueno, por el momento, Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra o Acuario. Mira, siento aquí, me viene como una energía masculina. Obviamente, para todo mundo va a aplicar. Pero siento que una energía masculina que me repite mucho en la sesión. No tienes por qué repetir esta misma historia. Y me dice mucho, perdóname. Tenías que vivir esto porque tenías que vivir este aprendizaje. Me dice, perdóname y perdónate. Eso es algo que me viene muy marcado. Perdónate y perdóname, ¿no? Bueno, siento también aquí, corazón, mucho la energía de alguien que le gusta escuchar música, todo lo que da. Siento también, te digo, cuadros de arte. Y también siento mucho como las fotografías, como si hubiera muchos cuadritos de fotografías. Alguien que tiene muchos cuadritos, fotografías, fotografías, y estoy sintiendo mucho los cuarsos. ¿Ok? Bueno, si yo ahora sí me voy, me dejo llevar con el rey de bastos y con la carta del caballero de espadas, aquí yo siento a alguien muy enojado o muy enojada con su persona especial, como que se desespera mucho del 3D. Siento también aquí a alguien, es como si también tu persona especial estuviera enojada o enojado por algo que tú estás haciendo o tú estás actuando. Y siento que también algunas circunstancias de tu persona especial es como si, si le estuvieran moviendo completamente el terreno a ti o a tu persona especial y le estuvieran sacando completamente de la zona de confort. ¿Ok? Con la carta del caballero de espadas, yo no sé por qué siento que para ti o para tu persona especial este año es un año de confrontar temas que lo habían dejado atrás. Para atrás. Para atrás. Siento que también por mucho tiempo tú juzgaste mucho a tu persona especial por algo que te hizo. Pero si nos vamos hacia la teoría de que todo lo que vemos afuera es una creación de nosotros mismos, yo creo firmemente que lo que tú viviste era algo que tú tenías que aprender y que sanar y que perdonarte. Y algo que me dicen mucho las guías para estas sesiones, esto que tú viviste es momento que te perdones. Y esto que tú viviste es momento que perdones también esa frecuencia y que trabajes en crear una nueva frecuencia diferente para no repetir lo mismo. ¿Ok? Tu persona especial en este momento, caballero, mira, pura espada, energía Gémini, Libra o Acuario, dos de oros. ¿Te estás sintiendo ahora? Es como si esta persona estuviera muy angustiada por alguna actitud que estuvieras teniendo en este momento. Esta persona yo la siento que está... Haz de cuenta que trabaja para no pensar. Siento que también esta frecuencia está como con mucha necesidad de tener alguna especie de diálogo contigo, pero yo no sé por qué siento aquí dos frecuencias que tienen miedo de hablar. Como para qué hablo con ella o para qué hablo con él si voy a escuchar la misma cantaleta. Así siento dos energías y siento mucho que viene como un momento donde tú vas a tener que estar caminando. Siento que también has sentido que has caminado walking on top of the eggshells. Es como si tú de repente sientes que cuando estás con esta persona estás caminando sobre cascarones de huevo. Haz de cuenta como que es muy delicado hablar con esta persona, corazón. Bueno, voy a cerrar la sesión. Vamos a ver qué te quiere decir más tu persona especial porque no me quiero tardar mucho. Ocho de pentáculo, ocho de copas, la carta del haz de oros y la carta del seis de oros. Mira, me sale mucha energía de Virgo, Tauro, Capricornio y ahora Cáncer, Pisces, Esporcorpión. Todos los signos básicamente. Siento que aquí alguien que se fue o alguien que estuvo como en introspección muy grande. Siento que ahora es como que la vida te la va a estar poniendo enfrente, 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 afrente de una manera u otra. Ya sea por señales, ya sea que se te vaya a poner enfrente en la calle, ya sea por una simple diosidencia, ya sea por algo que tú veas por internet. No sé, algo se te va a poner enfrente y siento aquí muy fuerte una aclaración y me sale mucho la energía de la justicia por justicia. Siento que esta persona es como si de una manera u otra, fíjate, es un diez de oros. De una manera u otra, la vida te vaya a hacer justicia. Siento mucho esa frecuencia y voy a sacar una carta. Me dicen, Soul, tu alma se está preparando para reconectar. Confía en el proceso también. Siento a alguien como que de repente se me angustia bien feo corazón y como que le da unos palpitares y se pone a llorar y se pone mal. Así te siento, mira, y también siento a esa persona igual y ve como en la cabeza como que le salen ahí como palomitas. Me dice, controlas tus pensamientos, controla tu pensamiento. Todo está bien, todo está bien. Tú controlas todo. También siento a alguien bien intenso, corazón, no te lo voy a negar. La intensidad de una verdadera alma y la conexión. Me dicen, de repente hay unos momentos altos y de repente hay momentos bajos. Pues no te voy a negar que también te has sentido así y esa persona también se siente así de repente. Y voy a sacar. Me salen muchos anillos. Es como si esta persona te vaya a dar algún regalo, algún anillo. Eso es lo que yo siento muchísimo. Me dicen, por la música me vas a escuchar. Por la música. Me dicen mucho que te des cuenta en los sueños que estás teniendo. Date cuenta que todo está remarcable acerca de tu relación. Veo muchas rosas, veo un anillo y siento que algo se va a comprometer muy pronto. Un compromiso muy pronto vas a tener un éxito en tu relación. Y voy a sacar un mensaje de los guías. Unión, amistad. Siento que también es como si también esta persona la siento que está siendo asesorada o asesorado de cómo moverse referente a ti. Siento muchísimo la unión de ustedes dos, una unión bien fuerte, bien profunda. Que esta persona en un punto como que siempre la sintió, pero ahora lo va a reconocer o lo está reconociendo. Y me dicen, un nuevo inicio está a punto de comenzar. Pero algo que me dicen mucho aquí para ti. Deja de contarte la vieja historia. La gente puede cambiar. De verdad, la gente podemos cambiar, corazón. Yo he cambiado. Tú cambias. Tú no eres la misma de hace un año. Me dicen, permite que llegue eso. No tengas miedo, porque también siento a muchos hombres, a muchas mujeres que tienen ese miedo de que eso suceda. Simplemente fluye. Un nuevo inicio está a punto de comenzar y fresco y maravilloso. Y canalicé la canción de Solamente Tú, de Pablo Alborán. Y la canción de No Hay Nadie Más, de Sebastián Yatra. Y Caminar de Tu Mano, de Río Roma y Fonseca. Bueno, corazón, yo te amo intensamente. Gracias. Y escríbeme. Para mí es muy importante. Recuerda que estoy regalando otra sesión para el próximo mes. Te amo y feliz inicio de febrero.